Ya sabemos que empresa estaba presionando al gobierno de López Obrador para que le perdonara miles de millones en impuestos y también ya sabemos que el personaje de forma inesperada terminó apoyando al gobierno de López Obrador para que evitara pagar estos miles de millones que exigía esta empresa. También se ya se dio el mayor decomiso quizá en la historia de México de Huachicola. Así que todo estoy más aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. El día de hoy te voy a platicar de una empresa muy abusiva que estaba presionando al gobierno de López Obrador para que le pagara miles de millones o mejor dicho le devolviera miles de millones por concepto de impuestos. Pero que creen la la Suprema Corte inesperadamente evitó este desfalco que se habría hecho en contra del gobierno federal y de una vez vamos poniéndole nombre a esta empresa. Es Corona la empresa que vende cervezas. Así que vamos desglosando esta noticia que hoy es la sensación en redes sociales. Aquí vemos el nombre. López Obrador le da nombre. Era Corona la que quería que el SAT le perdonara miles de millones, pero la Suprema Corte la frenó. Vamos a ver qué dice exactamente y qué dijo López Obrador. El presidente informó esta mañana que fue la empresa Corona la que reclamaba la devolución de miles de millones de pesos por el pago de impuestos y que la Suprema Corte paró esta devolución, aunque no detalló el monto de lo que se habría devuelto y pidió a los periodistas investigar la cantidad. Se iba a hacer una devolución de miles de millones de pesos a la empresa Corona de devolución de IVA. Y la Suprema Corte, a ver aquí ya se nos movió poquito, pero vamos regresando. Y dice, y la Suprema Corte resolvió improcedente la solicitud de la empresa. Si se hubiese aprobado eso, hubiésemos tenido que devolver, dijo López Obrador. También informó que no todos los ministros votaron en contra de la devolución, pero destacó que ellos tienen libertad para actuar. Se ahorró dinero con una actitud responsable de la Suprema Corte. No todos los ministros votaron a favor, pero los que votaron en contra pues tienen derecho a hacer porque es un criterio y son libres y cada quien actúa de acuerdo a la interpretación que le da a las leyes. Señaló que el SAT le informó la noticia, se puso muy contento, porque imagínense lo que iba a significar de desembolso en el presupuesto. Esto fue parecido a lo que ayer platicábamos en relación a lo del aeropuerto, la cancelación de Texcoco, cuando los bonistas asesorados por MIT, sí, el que fue candidato del PRI para las últimas elecciones, estuvieron tratando de sacarle más dinero a López Obrador por la cancelación de Texcoco, claro, con por supuesto, toda la asesoría del ex candidato PRIista. Y hoy tenemos esta otra noticia de que al final de cuentas el SAT no se va a ver obligado a devolver todo este esta cantidad, estos miles de millones que se señalan que podrían haber sido devueltos de parte del erario público. ¿Acaso Corona cree que estamos en aquellos tiempos donde Peña Nieto se la pasaba? Pues perdonando a diestra y siniestra los impuestos de las empresas que seguramente le eran beneficiadas por parte del gobierno anterior y vamos a ver cuáles fueron esas empresas y bancos a los que el SAT les perdonó impuestos. Vamos a ver, dice aquí, el servicio de administración tributaria les ha condonado ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco millones de pesos por adeudas fiscales y aquí tenemos los nombres de todas esas empresas abusivas que no han hecho otra cosa más que desfalcar al erario. Vamos a ver aquí lo que dice. De acuerdo con cifras del SAT, en ese periodo se han registrado con donaciones de adeudas fiscales por catorce mil millones de pesos, es decir, que las constructoras acumulan el cincuenta y ocho por ciento del total. Las empresas ICA y Corporación Geo son las dos empresas del sector de la industria de la construcción a la que el organismo fiscal le ha condonado el mayor monto de de deudos tributarios, es decir, son empresas que ya previamente han sido señaladas por fuertes cuestiones de corrupción. Aquí está, cabe destacar que ICA y Geo atravesaron por concursos mercantiles de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, lo que derivó en que ICA saliera de esa situación en el primer trimestre de dos mil dieciocho y Geo se declarara en quiebra en noviembre de este año. Vamos a ver ahora los bancos, los bancos que fueron también muy consentidos y solapados durante la administración de Peña Nieto. Aquí está Bancomer, Santander, Banamex, HSBC, Banco Azteca, e instituciones financieras como FAMSA y COPEL. Las primeras, ustedes saben que son unos monstruos en el tema de la banca, y aún así, aún así, Peña Nieto les decidió condonar tantos y tantos impuestos. Y todavía los señores tratando de poner el grito en el cielo, tirándose al suelo, porque está la famosa iniciativa que había presentado Ricardo Monreal para reducir las comisiones tan altas y abusivas que cobran hasta por sacar tu propio dinero de los cajeros. Entonces, todas estas empresas, al final de cuentas, fueron favorecidas con el perdón de los impuestos, y cómo no, podía también faltar Televisa, aquí está, vamos a ver exactamente cuánto se le perdonó en su momento a Televisa, para que vean ustedes el tamaño del presidente que llegamos a tener en nuestro país, apenas unos meses que estaba al frente de nuestra nación. Entonces, aquí vemos, dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció ante la Cámara de Diputados que la tasa de evasión fiscal en México como porcentaje del PIB representa el 2.6% del total de la economía, y que mediante el esquema de condonación de impuestos, el SAT autorizó ese beneficio el primero de diciembre a 145 empresas y personas físicas que forman parte del padrón de grandes contribuyentes. Entonces, estamos hablando de 145 empresas y personas físicas, háganme ustedes el favor de lo que estamos leyendo. Luego, vamos pasando a la parte que más nos interesa. Y esta parte que más nos interesa es aquí la que vemos, que resaltan los casos de las empresas Cerco Hotel y Forever Living, a las cuales se condonaron 161 millones y 100 millones de pesos, respectivamente, de acuerdo con el reporte del SAT, respecto a las condonaciones otorgadas apenas en el 2018 que se publicó esta nota. Y aquí entramos a la parte de Televisa. Entre las empresas a las que el SAT condonó a deudas fiscales entre 2017 y 2018, por supuesto, no podía faltar nuestra empresa favorita, que es Televisa, 13.1 millones solamente en 2017, inmobiliarias, agentes aduanales y personas físicas. A una sola persona física le condonó, por ejemplo, 43 millones de pesos. Esto era una verdadera ganga en el gobierno federal anterior y Corona cree, cree que todavía vive en el sexenio pasado, pero se equivocan porque ya vimos cómo se recurrió incluso a la corte y la corte hasta eso me sorprende porque ustedes saben todo el conflicto que llegó a tener la Suprema Corte con López Obrador en el sentido de la famosa reducción de salarios que quería el presidente de la república y que todavía estamberemos, pero ahí está como la Suprema Corte en un rayo de iluminación que de vez en cuando suele caerles, logró al final de cuentas frenar este desfalco, este esto, esta atrocidad que se iba a cometer en contra de nuestras finanzas. Pero bueno, dejando ese tema de lado, vamos ahora viendo este otro donde López Obrador anunció o informó que los dos buques que fueron retenidos traían diésel posiblemente robado, es decir, que el combate al huachicol ya tiene un nuevo récord. Y vamos a ver de qué trata todo esto. Se trata del decomiso quizás más importante del gobierno de López Obrador desde que se lanzó un gran operativo nacional para detener el robo de combustibles a la nación. Justo cuando se rompe el récord, apenas cinco mil barriles diarios se robaron el veintisiete de enero. Un día antes, veinte mil barriles diarios, veintiséis de enero. Es el nivel más bajo en años, pues claro, simplemente cuando se pone empeño en las cosas, cuando se tiene una estrategia enfocada en frenar todo este saqueo a Tesoro Nacional, pues se tienen resultados favorables y no como los de las administraciones anteriores cuando simplemente se hacía, se pretendía, se jugaba a que se atrapaban a los delincuentes, jugaban a los policías y ladrones para acabar pronto. Y luego, dice acá, confirmó esta mañana el presidente que dos buques con ochocientos cuarenta mil litros de hidrocarburos fueron asegurados en el puerto de Dos Bocas en Tabasco con diésel posiblemente robado. Dijo que tenemos problemas en Altamar también con el huachicoleo, es decir, que el huachicoleo no se detiene o no abarca solamente la cuestión en pipas o directamente en picando ductos, sino que también en Altamar tienen este tipo de inconvenientes. Ya sabemos todos que también hace poco se hablaba de que Pemex iba a hacer comparsa del Chapo en aquella investigación donde se pretendía que se trasladara toda la mercancía ilícita del Chapo hacia México en dos buques de Pemex. Pues acá vemos también cómo siguen habiendo problemas de huachicol en Altamar. Y dice que fue gracias a una denuncia anónima que alertó a la agencia de investigación y la Secretaría de Marina de que los buques participaban en el robo de hidrocarburos en el puerto de Dos Bocas, donde estaban anclados en instalaciones de una terminal petrolera. Al menos diez personas de la tripulación, incluidos los capitanes de ambos buques, han sido detenidos y se espera que sean presentados ante la Fiscalía General de la República. Es decir, más detenidos, más implicados, y no como se señalaba por parte de la oposición que simplemente se estaba jugando ahí según ellos a detener a los huachicoleros, pues ya son más de quinientos los que están detenidos. Así que, señoras y señores, esta es la información que yo les tengo el día de hoy. Así que déjame en los comentarios qué opinas acerca de todas aquellas empresas a las que ya se les está acabando el agosto de que les perdonen impuestos, de que les devuelvan todas estas cantidades millonarias insultantes cuando ellos generan y generan y todavía quieren más. Entonces, déjame en los comentarios qué opinas también respecto a la lucha contra el robo de combustible emprendida por el presidente López Obrador. Recuerda que yo soy Fernando Carmona y ya lo sabes, esto es el defensor de la verdad, porque la verdad no será libres.